Yo creo que la mezcla perfecta para el 18 definitivamente es el sour. El sour, obviamente todos sabemos cómo se llama un sour, si no lo saben, lo vamos a ver ahora. Es una parte de limón, una parte de un jarabe, de un endulzante, y justamente con el endulzante jugaría con algo entreterío. Podemos hacer un jarabe, estos jarabes que simplemente es nuestro endulzante. Es muy fácil de hacer, es una parte de agua con una parte de azúcar y hacemos un jarabe, sin embargo lo aromaterizaría con algo nuestro, algo propio, un cachocabra, un eucaliptus, la verdad que hay una infinidad de productos nuestros endémicos que podemos utilizar justamente para poder saborizar estos jarabes y hacer estos sour. El kilómetro cero, que también llamamos el 100K, que en definitiva es acercar nuestra tierra a nuestras barras, a nuestras cocinas, porque justamente al utilizar productos nuestros endémicos vamos a reducir la huella de carbono a través de insumos de afuera. Por lo tanto, contribuimos un poco a lo que es la sustentabilidad en la ecología, pero al mismo tiempo vamos a impulsar a estos pequeños productores locales y productos chilenos nuestros. Primero que todo, que sea un destilado reconocido y conocido a nivel mundial. Y la verdad que tentear y probar estos diferentes destilados que existen y probar cuál es el que más te gusta. E insisto, al igual que en casa tenemos nuestro equipamiento de cocina, los invito a que se equipen en todo lo que es el material de barra, la coctelera, las cuchara imperial, el jigger, en fin, hay una cantidad tremenda de materiales de barra para que justamente puedan ejercer y sacar ese bartender que todos llevamos dentro.